Unos 114 mil mexicanos no podrán votar en las elecciones de este 2 de junio, de acuerdo al registro oficial. Eso sería un estadio de fútbol completo. Sus rostros y sus nombres están plasmados en la glorieta de los y las desaparecidas en la Ciudad de México. Se trata de personas como Antonio, a quien su hermano Jorge Berastegui busca desde 2009. Las desapariciones representan uno de los problemas más graves en México, gobierno tras gobierno. La petición es muy sencilla y bastante concreta, que los encuentren. La falta de acción gubernamental ha recibido condenas de organismos internacionales durante años, entre ellos el Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que ha alertado de impunidad casi total. Ahora Jorge y un grupo de familias de las víctimas proponen visibilizar el problema en las boletas electorales, plasmando el nombre de un desaparecido en el recuadro del tarjetón, en el que normalmente se escribiría el de un candidato no registrado. El objetivo es incomodar a todas aquellas personas y partidos políticos que no hablan de este tema y que consideran que es muy preocupante anular tu voto o votar por una persona desaparecida más que la problemática en sí mismo. Presionados por los llamados de un creciente número de activistas, los tres candidatos principales se han referido superficialmente al tema. Quiero hablar de las madres buscadoras. Es increíble el abandono de este gobierno. Aquí la candidata no la recibió, imagínense. Además que sí he recibido a las madres buscadoras. Los resultados que necesitamos es acabar con los delitos de alto impacto. Sabemos lo que va a ocurrir después de que ganen, que es incumplir sus promesas. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado programas de búsqueda que los familiares han considerado como insuficientes. Y con la posible elección de la primera presidenta de México, las peticiones de Jorge y miles de familias no serán ajenas para el Palacio Nacional. Llegue quien llegue, le vamos a exigir. Jorge Agobian, Voce América, Ciudad de México.